¿Todavía no apago las luces o sí? Bueno, pues... Como hablábamos, aprender inglés y hacerlo con algo que más o menos nos resulta más atractivo, pues siempre es más fácil. Entonces, también darle a la gracia. Ya le aprende inglés de una forma o no. Y bueno, la verdad iba a hablar un poco de él, pero creo que no es necesario. Pues seguro lo he conocido, porque yo, así que... Así que... Debe estar aquí para él, que os cueste un poquito. Vamos a ver, Héctor. Gracias por venir. Evidentemente, gracias a la salida. Y claro, cuando hay ese tipo de cosas, tipo de eventos que están tanto, pues... La cultura, la narrativa... Y en este caso, pues la aprendizaje de idiomas, también. Porque, bueno, cada vez vivimos en una sociedad más globalizada y la importancia de poder hablar en otros idiomas es muy importante. Y que vengo a contaros, pues... Vengo a contar lo que es Speak Football, que es un libro para aprender inglés. Cuando lo pronunciéis, nunca diréis, es Speak Football, que a un británico les suena horrible, ¿no? Siempre Speak Football. Y el objetivo de Speak Football es que lo aprendamos en el idioma, ¿no? Lo aprendamos en inglés. Hacéndolo, pues más accesible. Hay mil maneras de aprender inglés. Quizá, viviendo en España, pues hemos estado acostumbrados a aprender inglés de una forma muy gramatical. Es lo que nos caracteriza a los españoles. Cuando estudias inglés de una manera muy gramatical, lo que tendría sucediendo normalmente es que no tienes habilidad y agilidad para hablar. Porque la gramática te sirve para dominar el concepto de la lengua. Pero luego es la repetición la que hace que seas comunicativamente eficaz. Si os acordáis, cuando tenéis test castellano, nadie os enseña la gramática antes de que empezáis a hablarlo. Y empezabas a hablarlo, y repetíais que un mil veces es lo mismo. Cuando estéis unos niños, pues repetís constantemente. Y esto hace que en un momento de hablamiento os enseñe por qué es así, ¿no? Aquí nos pasa un poco lo contrario. Aprendemos un idioma muy gramaticalmente, y el problema que tenemos es que luego no somos capaces de hablarlo de una situación real. Entonces, pues es que la repetición es muy importante. De hecho, para aprender casi cualquier cosa. Si te dedicas a hacer mesas, seguro que la primera mesa que haces no te va a quedar tan bien como la decimopinta que hagas. Y esta repetición hará que seas mucho más rápido y las cosas las hagas mucho mejor. Entonces, bueno, en el método Baugan, bueno, yo trabajo en Baugan me hace más bien una década, y soy director editorial y de contenidos. Y tengo, pues, ya muchos años de experiencia, pues, asesorando a gente y creando contenidos para la repetición de niños. Y lo que intentamos es que esta repetición, que es tan necesaria, la apliquemos de una forma más divertida, más amena, más alegre. Entonces, en Baugan se han hecho libros de moda, de cocina, se han hecho libros para viajar, de mil temas. Pues en este, lo que tratamos es el fútbol. Otra manera de aprender inglés. Extraordinario para cualquier asesorado que quiera aprender inglés, incluso para niños, para cómo motivar a los niños aprendiendo el idioma. ¿Te gusta el fútbol? Oye, pues hablo otra vez en inglés, ¿no? Quizá, para pasar... No pasa, ¿no? Se ha ido a la ropa. ¿Lo inicio? Sí. ¿Has hecho un salido bueno? ¿Has hecho un salido bueno? Se ha quedado ahí todo rejumado. Bueno, se me inicia básicamente... El libro está dirigido a dos grupos profesionales. Cualquier jugador de fútbol, árbitro, entrenador, fisioterapeuta, médico, agente de jugadores, locutor, comentarista, que tenga que ver con el fútbol, es bien estupendo. ¿Por qué? Porque utiliza vocabulario, frases de uso común que van a utilizar en su profesión. Esto es vital para cualquier profesión. Si te dedicas a la farmacia, tener el vocabulario, tener las frases que utilizas habitualmente, te permite desenvolverte mucho más fácilmente en el prebioma. Porque ya tienes lástimas. En el fútbol, pues, es algo parecido, y de hecho es incluso más complejo, porque el vocabulario es difícil de encontrar. La realización del libro la hemos hecho conjuntamente con diez profesores diferentes, en diferentes lugares de la guerra, en los Estados Unidos, y los cuales lo que hacían era poner en común conceptos. Era muy curioso, porque ves un poco cómo ha funcionado la estructura en otros países y ves cómo funciona en el mundo británico o cómo funciona en el mundo latino. Entonces, y luego también es un público muy importante, es de cualquier aficionado, tanto adolescente como adulto, como incluso niño, que puede aprovechar esto para aprender el inglés. Entonces, ahora cuando arranque, os llámame todo en profundidad un poco de cómo es el libro para que lo veáis. El libro cuenta con veinticinco capítulos, cada uno de ellos está estructurado de forma para que puedas ir aprendiendo contenidos. Y presentamos programas vitales, pensamos vocabularios, expresiones comunes, luego muchas anécdotas, muchas historias, que te ayudan a conocer un poquito mejor cómo funcionaba el fútbol y cómo ha evolucionado. Porque al final, la historia te da muchas pistas de lo que ha sido casi todo y de ese fútbol también. Ah, bueno, en portada, como habéis visto, aparece Fernando Torres, jugador de la Líctua de Madrid, internacional, ganador del mundo y Europa. Es muy importante lanzar un producto que te permita cierta visibilidad, que no todos te la consiguen. Y además, pues él es una persona que durante siete años se fue de España sin tener un buen nivel de inglés y tuvo que desenvolverse en su profesión en otro idioma. Esto normalmente es un rol. ¿Por qué? Porque ya no solo la cultura, que es diferente, sino que además hablas en un idioma, pero es el tuyo. Entonces, es un reto para todos y para él lo fue. Me decía que los primeros años fueron muy difíciles. De hecho, él fue a Liverpool los primeros cuatro años y en Liverpool el acento es muy fuerte y es muy difícil de entender. No es como en Londres, quizás sea más accesible, pero en Liverpool le costaba mucho. Y él me decía que se puso las pilas de verdad cuando empezó, cuando fue al médico con su mujer embarazada y el médico les contaba lo que iba a pasar, lo que querían hacer y no entendieron nada. Tanto él como su mujer, por ahí, se pusieron las pilas. Cambiaron de profesor de inglés, se pusieron la tope y ahí empezaron a anotar que mejoraban. Aprender un idioma es trabajar. No se aprenden mis días, eso es mentira, hay que no diga eso, se está engañando. Y es una cosa de tiempo. Poco a poco vas mejorando y llega un momento en que tu nivel de inglés mejora. Es una cuestión de tiempo. El problema es que la mayor parte de los españoles y el resto de los habitantes del planeta no tienen la familia suficiente como para mantenerse durante mucho tiempo. abandonan y en España pasa mucho. Todo el mundo dice, no, es que yo he intentado muchas veces. Pero nadie te dice, no, yo he estado tres años, estreno todos los días y no he mejorado nada. Eso no pasa. Yo os garantizo que si estés estudiando durante tres meses o durante seis meses, todos los días, mejoráis. Seguro. La cuestión es mantenerse. Bueno, ya tenemos a voto Fernando, así que vamos a empezar con el contenido como el libro, que lo veáis. Ahora, bueno, mirad, por ejemplo, en cada parte del libro se ven diferentes ejemplos. He cogido una, la del portero. Portero, goalkeeper. En inglés se forman un montón de palabras juntando dos. Goal, goalkeeper. Pues el mantenedor, el que sujeta, el que defiende, el que mantiene la portería. El imperativo. Entonces, en el imperativo lo que hacemos es explicamos un poquito cómo funciona. Veis que la gramática la explicamos, pero dedicándonos todo el tiempo. Mirad, el imperativo en inglés, para quien no lo sepa, se constituye de una manera muy fácil. Simplemente hay que tomar el infinitivo del verbo y quitarle aquí. El verbo salir, to get out. Si quieres decir algo salt, get out. Igual, en el pasar, to pass, si quieres que te pase algo, es pass. Pass me. Pass me the ball, pass me the ball. ¿Vale? Entonces, explicamos un poquito cómo se forma gramaticalmente, damos alguna pista, y aplicamos muchas frases de uso común en el mundo del fútbol. Así aprenden a cómo hacerlo. Había un profesor que nos llevaba el otro día diciendo que en el colegio están jugando los partidos de fútbol y los niños solo pueden hablar en inglés. Pero de esta manera los niños se motivan, porque si hablan español le sacan un minuto del campo. Pero lo que termina pasando es que los niños aprenden inglés para poder decir lo que quieren decir. Así que hay que buscar esas maneras de motivar a los alumnos. Luego, después aplicamos el método de traducción inversa. Os cuento muy rápidamente. Una de las características del método Bauer es aplicar ese tipo de frases. Invitamos al alumno a tapar esta columna e intentar traducir correctamente. ¿Qué sucede? Cuando haces esto, lo que estás haciendo es que estás comentando que las estructuras gramaticales empiezan a consolidarse en tu campo. Es decir, si estudias gramaticalmente un contenido, cuando tengas que hablar no vas a tener que pensar cómo se ve. No vas a tener tiempo para hacerlo. Pero si haces este ejercicio muchas veces, cuando quieras darte cuenta, te sale solo. Si decimos, venga, vamos a ir todos al estadio. We are going to go to the stadium. Si decimos eso y luego decimos, algo we are going to go to the theater, o algo we are going to go to the cinema, esa estructura we are going to, llegará un momento en que la vivas con tanta fluidez que puedas hablar a tiempo real con un ángulo parlante. Esa es la clave, ¿no? Trabajar mucho eso. Y aquí, como podéis ver, aplicamos muchos consejos, muchas estructuras, y lo relacionamos todo con lo que le diría el portero. ¿No? Pues, oye, pásame la pelota, escúchame cuando te hable, oye, moveos, mira atrás, ponla, cuélgala. Y aprendemos mucho vocabulario. En el libro te hará mucho vocabulario, porque es muy importante conocer cuáles son las expresiones, etc. En el capítulo del portero, pues aquí tenemos a un portero que está cogiendo la pelota. Es coger la pelota, es un verbo relativamente sencillo que se utiliza para cualquier otro apartado de la vida. Que es, to catch the ball. Coger es to catch. Hay otras maneras de decirlo. Puedes decir, agarrar, sería to grab. To grab es otro verbo que también se utiliza mucho, pero sobre todo cuando te agra la camiseta. De hecho, había una campaña de publicidad de Budweiser que decía, coge algunas bats, ¿no? Grab son bats, ¿no? Atrapa algunas cervezas, algunas alboleses. Bueno, pues igual, el catch the ball, que se agra la pelota. Aquí el portero está despejando, ¿no? Pues despejar, despejar, que podemos usar en los contextos, es to clear, to clear, to clear the ball. Como podéis ver, pues, aparece un pute. Aquí tenemos a Casillas, que tiene la pelota en sus manos. Aquí dice a to handle the ball. To hand, bueno, hand es más. A partir de ahí hay 50.000 cosas de pareja. To handle también significa pica-porte. Al final hace el mismo concepto, ¿no? Agarra algo y lo tiene. To handle the ball, to handle, pica-porte. Parar una mano. Mirad, hay una estructura... Aprovechamos siempre este tipo de contenidos para enseñar otras cosas. Si parar una mano sería one-handed safe. Safe es salvar, parar. También puede ser guardar, ¿no? Parar sería su safe. One-handed safe, parar una mano. Pero, por ejemplo, una persona zurda sería left-handed. Una persona diesta sería right-handed. Y esa estructura con guión se utiliza para todo ese tipo de cosas. Una manera de generar nuevos conocimientos y consolidarlos es agruparlos por categorías. Entonces aprovechamos para ir contando cosas que se parecen mucho y de esa manera las puedes organizar. Sacar una bolea. El verbo bolear. Es muy sencillo porque lo utilizamos también en castellano para decir voley. Ball. To volley. To volley. To volley. Bolear. Igual que, por ejemplo, si un jugador la da con la mano, no puedes decir ja. Porque van a pensar que está bien. Un británico diría humble. Humble es igual que se dice mano mano. Humble y sale en la cova con la mano. Humble. Hay mil cosas de estas. En el libro, por ejemplo, desde la grata. Si veis un partido de fútbol en Inglaterra, habrá veces que habéis escuchado decir manon. Si lo veis en versión original, en el público, o en el corner, por ejemplo, dice mucho manon. Manon significa marca que hay un juego solo. El portero lo usa mucho. Manon. Nadie pide mano. Manon significa eso. O incluso cuando veis un partido y veis un juego que tiene tiro, desde la grata se dice shoot. Diciendo que tire. Pero eso a lo mejor no lo habéis percibido nunca. Ahora si os fijáis, lo podéis escuchar. De fijar con los puños. Bueno, pues de fijar con los puños. To punch. To punch the ball away. La importancia de las partículas, como por ejemplo away, es muy importante en inglés. Porque ellos tienen una cosa que se llama los pressure verbs. Que nosotros no lo tenemos y es difícil de entenderlo a veces. Y aquí intentamos relacionarlo. Away significa lejos. Manda algo lejos, es away. Si decimos through away, estamos diciendo que tira algo a la basura. Es como que lo tiras lejos, ¿no? Pues la partícula de away aparece en muchos sitios. Y tu punch sería despejada. Una parada a mano cambiada. Esta es fácil. No, ellos lo traducen literalmente. Parada, to shave. Parada, to shave. Y with your other hand. Parada con tu otra mano. Vuelve a salir hard. ¿Veis? Alguien que esté en esta presentación, si no sabía cómo se decía mano en inglés, no lo voy a olvidar. Porque lo hemos dicho ya cinco veces. Por eso os digo que es muy importante la repetición para la aprendizaje. Porque es la manera de consolidar lo que aprendes. Mira, aquí tenemos un portero que se le han dobado las manos. Aquí se dice mucho doblar las manos. Ellos utilizan lo que serían manos de mantequilla, ¿no? Butter fingers. Finger, dedo. Manos de mantequilla. Finger, dedo. Butter, mantequilla. De hecho, mantequilla es una palabra que se usan muchísimo. Por ejemplo, si dices butterfly, ¿eh? Butterfly. Pues butterfly significa mosca de mantequilla. Nunca lo habéis pensado. Pues mosca de mantequilla, butter. Mucho más sencillo. Y aquí, mira, por ejemplo, este portero, bueno, quería poner que está haciendo como una palomita. Nosotros decimos palomita cuando un portero se estira un poco de cara a la galería, ¿no? Se tira, pues, para que tal miren la foto. Ellos dicen to make a TV set. Hacerse una parada para la tele. Palomita en inglés no tiene nada que ver. Evidentemente ellos me dicen popcorn. La palomita de maíz es popcorn. Porque pop es brincar. Y corn es maíz. Popcorn. Es curioso porque el verbo to pop, el verbo to pop se usa mucho, bueno, se usa mucho en inglés. Y aquí incluso, si lo pensáis en un segundo, lo habéis visto en otras ocasiones. Hay un personaje de dibujos animados que está enamorado de Olivia y come espinacas. Es Popeye. Que es pop, brincar, hay ojo. Ojo que brinca. Y si recordáis un poco como es Popeye, no me tocáis Popeye de arte británico, pues vale. Pero Popeye, pues es eso. Pop es brincar. Si os dais cuenta, repito Pope 20 veces, porque quiero que al menos aprendáis hoy aquí que Popeye se usa para brincar. ¿No? Tu pop, brincar. Más cosas. Bueno, en el libro se ven muchos sinónimos. ¿Sabéis quién es este hombre? Este hombre es el seleccionador nacional, ¿no? The national team. Este, ¿sabéis el seleccionador en inglés? ¿Qué es el seleccionador? ¿Cómo es el seleccionador? ¿Cómo es el seleccionador? Hay cinco formas de decirlo, más o menos. Puedes decir coach, puedes decir manager, puedes decir trainer, boss y gafa. Esta pronunciación que ponemos aquí no es una pronunciación internacional, pero en todos los contenidos intentamos que se entienda fácilmente sin tener que hacer un módulo de cómo se pronuncia internacionalmente las cosas. Entonces, si lo lees más o menos, como te parece ahí, lo estás diciendo bien. De hecho, si quieres decir gafa, en singular, lo estás diciendo correctamente, entrenador. Lo que no se dice nunca es mister. Esto es una cosa que dice aquí, que los británicos, cuando teníamos las sesiones de hablar de esto, no lo entendían. Yo creo que algún día escuchó mister, no sé quién, y pensó que era forma de decir entrenador. Pues mister no se dice en inglés. Mister significa señor, pero no tiene nada que ver con ser entrenador. Luego, ¿eh? También aparecen cosas del lenguaje técnico. Pero intentamos que esto que aparece sirva también para aprender otras cosas. Mirad, esto es una chilena, ¿no? Más o menos es una chilena. ¿Cómo se dice chilena en inglés? No dicen chilena, eso está claro. Pero sí que nos sirve para entender cómo funcionan ellos. Run, over, head, keep. Over es sword. Head es cabeza. Y kick es pegarlo con el pie. Pegar algo con el pie, por encima de la cabeza. Es muy gráfico, ¿no? Y además aprovechamos viendo cómo forman las palabras, ¿no? Over head kick. Este hombre. Pues este hombre hace algo parecido, que aquí en español decimos hacer una tijera, como pegarla de lado, ¿no? Bueno, pues ellos lo dicen exactamente igual. Así es. Fijaos aquí la diferencia entre poner a o an. Es una cosa muy elemental en gramática, lo aprendes rápidamente. Siempre que aquí pones a ya significa un o una. Siempre que lo pones, siempre que empiezas al siguiente parágrafo vocal, se pone una N. Y si no, no. Así es. Una vaselina. Desde luego no dicen petroleum joe ni nada parecido. Una vaselina se puede decir de dos maneras. O sea, para los futboleros. Si pega la pelota abajo, la pegas desde el suelo, la pegas abajo y se levanta, dices chip. Es chip. Sin embargo, si la pegas, no es arrastrándola, o sea, en el aire, dices lot. Pero el aire lo que está haciendo, si la pega abajo es chip, si la arrastrara, en plan como hacía Raúl, sería o lot o scoop. También eso aparece en el libro y lo relacionamos con otras cosas. Un caño. Esto es lo más difícil de explicar de toda la presentación. Los ingleses hacen unas cosas muy raras. Y una de ellas es esta. Para que os hagáis una idea. Caño se dice nadme. Nadme es una especie de la cocina que es la nuez moscada. Y dices tú, ¿y esta gente por qué dicen dos moscadas o dos en caño? Os lo explico. En Inglaterra, en Londres, hay un slang que se llama The Cognitive Rhythm. El Cognitive Rhythm es una especie de slang que lo que hace es, a ver, aprovecha de una palabra que se parece a otra y que de alguna manera rima y cambia el significado de una por la de la otra. Es verdad. Os pongo el ejemplo. Nadme es caño. Nadme rima con lej. Caño se dice between the legs. Y entonces cuando quieran decir un caño, dicen nadme. Os pongo otro ejemplo para verlo luego. Pero esto funciona así. Era un slang que surgió en Londres, pero ya se ha ido extendiendo y lo utilizan en televisión. Cabe, head. Cabeza rima con pan, que es bread. Barra de pan se dice loaf of bread. Bueno, pues puede ser cuchara, que utiliza loaf para reprimirse la cabeza. Entonces tú a lo mejor escuchas, use your loaf, que traducido sería usa tu barra. Ya saben que no sepa cómo está diciendo, pero si conoces esto, sabes que el loaf of bread le iba con, con head. Usa loaf para reprimirse la cabeza. Por eso sí pasa con muchas cosas en los pecanos también. Pero eso lo podéis encontrar. A mí me dice, usa tu cabeza. Oye, use your loaf. Por eso te dice. Por ejemplo, esto es lo que se llama aquí la elástica. Es como pasas la pelota así. Es de flip-flap. En Inglaterra, en el mundo anglosajón, hay muchas palabras que onomatopédicamente se parecen. En este caso, por ejemplo, de flip-flap es muy gráfico, ¿no? Onomatopédicamente parece que lo que hace con el barro es flip-flap. Esto pasa con mil cosas. Por ejemplo, llamar a la puerta es to knock. Llamar por teléfono si no eres trece es to ring. O incluso arañar es to scratch. Hay muchas palabras que onomatopédicamente se parecen a con las buenas. Pero muchísimas. Y muchas veces las ponemos a la línea. Hacer una bicicleta. ¿Vale? Pues se forma un poco parecido a como se forman las demás. Lo que hace es que pasa la pelota por el pie por encima de la pelota. Step es paso. Over por encima. Es paso por encima. Puede ser sin valor plural, se hace una o más de una. Pero es step, paso, over por encima. Igual. Bueno, esto es una entrada criminal. Ellos utilizan el concepto X-Rated. X-Rated lo podéis ver en muchos sitios. Como veáis, esto es... Uy, no sé qué ha pasado. X-Rated significa... X-Rated es solo para adultos. De hecho, si en algún sitio veis X-Rated se está refiriendo a que es un sitio donde no pueden entrar. Por eso una TACL es entrada. O por qué? TACL es una entrada solo para adultos. Dar un cabezazo. Es curioso porque ninguna eterna diferencia entre dar un cabezazo para agredir a alguien y dar un cabezazo para meterle un gol, por ejemplo. Y aquí en España no se hace. Un cabezazo puede ser un gol o un cabezazo a alguien. Se dice... Una expresión sería tu HEAD BAT. HEAD DE CABEZA, igual. Si quieres decir rematarle cabeza hacia AHEADER. O sea, algún cabezador. Y luego, una muy sencilla. Sacar de banda, lanzarla dentro. THROUGH, IN. THROUGH es igual. THROUGH es lanzar y siempre utilizas las partículas que vienen después y ayuda a entender lo que se utiliza. THROUGH IN, saque de banda hacia adentro. THROUGH AWAY, es clara de basura. Cada una, pues, por la cosa. Hay muchas expresiones en el libro. Aprovechamos para contar expresiones. Porque las expresiones muchas veces dicen muchas cosas sobre el sitio en el que vives. Y aprendes a entender por qué la cultura es así y cuáles son sus expresiones. Hay una cosa muy curiosa. En España decimos, más vale un pájaro en mano que ciento volando. Muchos británicos dicen, sois muy negativos. O sea, si vais ciento volando, podríais intentar conseguir más de uno. Ellos dicen que más vale un pájaro en mano que dos... Es un poco más optimista, ¿no? Aquí hay mucha gente que dice, miren, los españoles son muy negativos. Y a lo mejor los referentes hablan sobre ellos. Mira, aquí hay una cantada del portero. ¿Cómo se dice cantada del portero? ¿Qué cantada se diría? What a howler. Howler, to be go to howl, es a huyar. Pues no es a huyar, no es a huyar, no es a huyar, no es a huyar, no es a huyar. Pues se dice así. O por ejemplo, mira, aquí un portero que ha salido fuera del área, aquí nosotros decimos salida por uvas. Un portero cuando sale, salida por uvas. Evidentemente los británicos no decían nada parecido, salida por uvas. Y eso cuando lo hablamos no entendían porque decían por uvas. Pero ellos tienen una expresión muy parecida, que se llama We in no man's land. Estar en tierra de no hombres. Y esto viene de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial había una zona entre Alemania e Inglaterra en la que no convenía estar. Porque era una zona de bombardeo, son muy peligrosas. Entonces se decía que era como un tierra en la que no era muy recomendable. No era tierra para hombres. Y eso se utiliza, ahora se utiliza en una expresión que puedes decir cuando el portero sale de la portería y no ha estado muy afortunado o está un poco perdido. Por ejemplo, aquí tenemos puesto a Manjuki cuando juega en Atlético como jugador darlo todo, dejarse la piel. Dejarse la piel, utilizar to work your socks off. Es algo así como trabajar con tus calcetines fuera. O bajar los guitarros. Que es una forma muy gráfica de expresar que haya alguien que se está dejando la piel por algo. Un trallazo. ¿Cómo se dice trallazo? ¿Qué es el screamer? Scream es gritar. De hecho, se puede hablar de la película scream. Scream. Tiene como todo esto. Qué gritador. ¿Qué es el screamer? Y como he hecho en más ocasiones, aprovechamos todo ese contenido para desarrollarlo un poco más. Cuando te pones hecho una furia, como está este hombre de laia, pues, to see the red mist. Ver la neblina roja. ¿Sí? Otra expresión similar. Ahora que estamos en época de ascenso y descensos, cuando un equipo define la segunda división, es en tu... A poco es de drop. Drop puede ser caída, evitar la caída. Drop puede ser una gota, puede ser la caída. Veis una canción muy famosa de la película Dos hombres y un destino, que decía, Rain drops keep falling on my head. Que seguro que todo el mundo ha escuchado mil veces. Buena cosa. Porque drop es caída. Caída. ¿Vale? Otra cosa que vamos a aprender hoy. Caída, drop. O cuanta. ¿Un gol en el último minuto? Cuando ellos utilizan last gas gold. Gas es como soplido, ¿no? Un gol en el último soplido. Las que así os veis, muchas veces aparecen guiones, porque ellos, para escribir esto, no se ve si lo utilizan así. Lo veis en muchos meses. Aquí os voy yo como ejemplo de una persona, de un jugador que ha jugado siempre en un equipo. Ellos utilizan la palabra one club man. Hombre de un solo club. Como Toki, que se ha retirado ahora, es a one club man. El ejemplo contrario de un jugador que ha jugado en muchos equipos sería a journey man. También aparte. Aquí imagino que no hay ningún pariente de Rob Wave, que hemos puesto como ejemplo, para decir chupón. Chupón, que es una... es una expresión que se dice que en España ellos tienen la suya, que es apal, apol, ho. Ho. También se tiene que hacerlo. Y bueno, pues, si utilizan exactamente igual. De hecho, casi todas las cosas que tenemos aquí tienen un equivalente. Menos en hacer la cama. Digamos, ¿no? Entonces, hacer la cama es cuando un jugador salta y el otro le mete el hombro y se pega un tortazo y cae al suelo de mala manera. Ellos no tienen ningún concepto para hacer la cama. No intentan que calle Bertería lugar a hacer la cama. Aparecen muchos informes en el libro también. Aquí, por ejemplo, aprovechamos a poner las de marcaciones, ¿no? Portero, Wallkeeper, no lo veis de ahí, ¿no? O que más. Wallkeeper, o body, o keeps, los centrales, central back. A sweeper. Sweeper es la figura del libre, el libero. Ya no sé si no se paga algo libre, pero se traduce como sweeper. Sweeper, el tipo de sweep es el tipo fregar. De hecho, sweeper puede ser un arrendero o puede ser también coche escoba, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un término que se utiliza en varios conceptos. Los laterales, left back o right back. Si son carrileros, porque suben más, se llama wing backs. Los extremos serían left winger wing es ala. Entonces, es un ala y al final funciona con la de la marcación. El mediocentro defensivo, holding midfielder. Hold es mantener, pues el centrocampista que mantiene, ¿no? Y luego tienes el box to box midfielder. Box to box se empieza a utilizar ahora mucho aquí en España. Box to box, box significa, aparte de caja, significa área. Un jugador que es box to box es un jugador que va de área en área. Jugadores con mucho recorrido, ¿no? Box to box, midfielder. Luego, number 10, pues el que jugamos en esta posición, o playmaker. Playmaker se usa muchísimo porque playmaker es play, jugar, maker, acedor. Puedes decir, shoemaker, que sería acedor de zapatos, o un zapato. O mil cosas así, entonces hay muchos ejemplos similares. Luego, attacking midfielder. Y luego delantero, forward, striker o false knight. False knight es relativamente nuevo, se ha inventado hace poco. Y es curioso porque se ha inventado en España y la traducción que se ha hecho en Inglaterra es esa, false knight. Es complicado, y cada vez es más normal que utilicen términos en español en Inglaterra para referirse a ciertas cosas. A ver, se me ha colgado. Un segundo. Creo esto... Bueno. Gracias. 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 Bueno, estamos en un break. Estamos en un break. Vamos en un break. Estamos en un break. Vamos a poner ahora un audio. Es un audio que recrea una situación en un terreno de juego. Los jugadores vocalizan mientras se le entienda. Hay una dificultad y es que el vocabulario es algo técnico. Entonces es difícil entenderlo todo. Pero ahora vamos a escuchar a ver qué os parece. El libro tiene 200 pistas. Pista 46. Mejora tu oído. La deliria. No te acerques. ¿Qué estás hablando? Tu divedes la última vez. Tu me tiras y me tiras en mi mano también. Ah, eres un rollo. Cuando me acerques, te diré de eso. Te acerques. No te acerques en la caja. Si me acerques en la caja, te vas a pagar. Tienes una caja. Estás medio de mi tamaño. Trabajaremos a los otros en las ruas de muda. ¡Felicido! os voy a pasar unas hojas no sé si lo veis aquí no se ve bien ¿lo veis? a ver, es un audio porque es una parte importante de la que está en el idioma es entender lo que hay para mejorar el oído es muy importante hacer un ejercicio del idioma escuchar muchísimo cuando no entiendas absolutamente nada porque poco a poco vas a empezar a descubrir preposiciones, verbos, etc es una conversación que se da entre los jugadores en el campo y el enfrentamiento aprovechamos para aprender muchas cosas como decir girarse, estudiar agarrar, que no lo he visto antes agarrar es to grab y marcar voy a poneros ahora el audio ahora que lo tenéis delante es mucho más sencillo entenderlo pista 46 mejora tu oído la telea no pasa nada no no es mucho más sencillo El ejercicio de tu idioma en inglés es una cuestión de repetición también. Cuanto más escuches una cosa, mejor lo harás. Y hoy ya hemos aprendido a decir varias cosas. To pop, que es brincar. To grab, que es agarrar. Entonces todos estos nuevos vocablos, según lo vas escuchando más veces, es mucho más sencillo de luego reconocer en una conversación. Bueno, pues el libro tiene 200 pistas de audio diferentes en las 400 páginas que se tiene aquí. O sea, prácticamente todo lo que aparece se pone en los audios, porque es muy importante. Y luego, y para terminar, la última diapositiva, en el libro aparecen un montón de historias. Porque al final la historia determina lo que eres. De hecho es curioso, porque en el mundo del fútbol, el fútbol viene del cricket. No sé si eso no lo sabía. Pero el fútbol surge en Inglaterra porque había los clubes de cricket y no tenían nada que hacer en invierno. Porque en invierno no se podía jugar al cricket. Entonces los equipos de cricket empezaron a fundar como equipos de cricket que en invierno jugaban al fútbol. Y es por eso por lo que existe el fútbol hoy en día. Fijaos, esto es como por ejemplo la de la Letty de Bilbao. La Letty de Bilbao jugaba, estos eran los colores de su camiseta. La Letty de Bilbao normalmente viste de rojo y blanco. Antiguamente, a principios del siglo XIX, bueno, a principios del siglo XX, realmente, empezaban a vestir así. Vestían así. Y cambiaron de equipación. Y hizo una cosa tan rocambolesca como que había un jugador que le mandaron a Inglaterra a comprar camisetas. Porque las camisetas eran mejores que las que había en España. E iba y compraba las camisetas del Blackwood Robles, que vestían exactamente igual. Tuvo un problema. Es que se despistó, digamos, en el Reino Unido. Y cuando llegó a la tienda, le dijeron los éntimos que no tenemos camisetas suficientes en el Blackwood Robles. Entonces me dijo, ponerme otras. Y le dijeron las del Southampton, que visten de rojo y blanco. O sea, parece que ahora la gente se cerraron las vestiduras y se cambian la camiseta, pero hace 100 años un tío simplemente porque llegó tarde a la tienda cambió el color de camiseta. Y es por eso. O, por ejemplo, ¿qué significa Boxing Day? Que aparece en mil sitios. Boxing Day no tiene nada que ver con el boxeo. Es el día de empaquetado. Y como es Navidad, pues se celebra, los regalos, igual que pasa aquí. En ese sentido se parece mucho. O, ¿qué significa Hat Trick? O sea, ahora todo el mundo dice, cuando a mí me metes tres goles, es un hat. ¿Y eso qué es? Bueno, pues Hat Trick significa algo así como, el hat es sombrero. Y Trick es truco. Me echaron a algo y los niños van a decir, Trick and Trick. Y Trick es truco. Y esto viene, hay varias teorías, pero viene de que había un tipo que se habla de la chache, Stephenson, que en 1858, en un partido de críquet, no sabía que el críquet tiene mucho que ver con el fútbol, eliminó a tres jugadores tirando, obtuvo tres, lo que se llama wickets. Los wickets en críquet, los de críquet son unos tíos que se ponen delante de tres palitos, y que le estén a la pelota y la dan, ¿no? Bueno, pues esos tres palitos se llaman wickets. Pues eliminó a tres jugadores seguidos, dando al wicket, no a tres wickets. Y lo que hizo la gente, hizo una colecta y le compraron un gorro. Estábamos hablando de 1858. Y desde entonces, pues cuando alguien hace una gesta así, se llama hat-trick. Se adaptó al fútbol y cuando alguien viene pelucones, se dice hacer un hat-trick. Si meten dos, se llama brace. Esta no es una nunca, pero también se dice así. Y si meten más de tres, a partir de cuatro, se dice hat-foot. Es como sombrero lleno, ¿no? O sea, muchas cosas de este estilo le explican. Aquí pongo el Atlético de Bilbao, celebrando un título de Ligo, que son las chicas del equipo, y explicamos la palabra alidón. Cantar el alidón, que se usa mucho en España, viene de que en el norte de España, en Bilbao, cuando había mucha industria del hierro. Y lo que hacían es que cuando había un excedente de hierro, todos los trabajadores cobraban un bonus. Un bonus, y eso está muy bien, la gente dice que se le clava mucho. Y colgaban un cartel, para decirlo a todo el mundo, un cartel en la puerta, que ponía All Iron, todo ha sido hierro. Entonces, la gente se animó. Pues el profesor de la letra iba a oírlas en aquellos años, y la gente cantaba alidón. Que es una lectura mal hecha del inglés, que es All Iron. Y desde entonces, y esto funciona así, y ahora cantar alidón, todo el mundo lo entiende, y viene de una mala lectura del inglés. O, por ejemplo, ¿quién es este tipo? Este tipo se llama Carlos Enrique Raposo. Este tío estuvo durante 20 años viviendo del fútbol y no salía a jugar. Era amigo de varios jugadores de fútbol, como El Mundo y tal, y alguno otro. Y, bueno, le recomendaron, y en 20 años jugó como 15 partidos. Y en todo caso se lesionó, porque no sabía jugar, en el fondo. Y el tío lo reconoció. Bueno, tenía amigos que decían, bueno, este tío viene del Botafogo, viene del Fluminense, es un buen jugador, pero nunca jugaba. Y lo que hacía es que siempre se lesionaba. Incluso en una ocasión, se pelleó con una grata para que el árbitro lo expulsara, y no se demostrara que el tío no se había jugado. Pero es que había otro, que en 1996, el Southampton recibió una llamada de que decía Sergios Weah, el balón de oro, el jugador del Milan, que tenía un primo suyo, que se llamaba Ali Díaz, y que era muy bueno, pues se había quedado sin equipo, que jugaba en Francia. Entonces el Southampton le fixa. Esa misma semana le mete la convocatoria, le lleva al partido, y sale en el segundo partido. A los 30 minutos le cambiaron, no sabía la regla del juego, no se mantenía de viejo las botas, no se había pecado en la pelota. Incomprehensiblemente ese chico debutó en la primera liga, en la Premier League, y no se había jugado. Hacer la ola. Bueno, fuera de España, todo el mundo lo conoce como la ola mexicana, de Mexican Wave, como se hizo en el Estado, como se hizo en el Mundial de México. Es cierto que ya había otros deportes que lo habían hecho, pero digamos que se popularizó, porque en México empezaban a levantarse cuando, cuando, desde la bala, y hacer el efecto de la ola. O por ejemplo, que es esto, que es esta boot boy, de boot boy, ¿no? En los campos ingleses hay una figura de los chicos de la cantera, los niños les limpiaban las botas, les cuidaban de material a los poderes del primer niño. Era una forma de aprender unidad y con generar a sus mayores, ¿no? Y bueno, se explica un poco la diferencia, ¿no? Porque eso ya no se ha hecho. Y allí funcionaba mucho eso hace poco. De hecho, por ejemplo, como dato curioso, Steve McManaman, que era jugador del Real Madrid del Liverpool, fue el boot boy de John Barnes, que es una leyenda del fútbol inglés. Y entonces, bueno, pues, pues, funcionaba así. Y bueno, y más simple, básicamente, lo que voy a volver a hacer. Tampoco quería enredarme mucho, quería dar a conocer un poco cómo es el concepto del libro, que es para aprender inglés, para aprender sobre el fútbol, aprender cosas de cómo han sido las cosas, y que te sirve para orientar tu inglés y mejorarlo. Hay un montón de historias, son 400 páginas, 200 pistas de audio, y, bueno, un poco, un libro que yo creo que me hace la pena, a un módico precio del siglo XXV, pues ahí estoy en el estadounidense, que yo creo que me hace la pena, y que además, pues, te ayuda a aprender inglés de otra manera, ¿no? Aprendiendo cosas, historia y curiosidades sobre lo que ha sido, lo que ha sido y es la historia del fútbol y aprender inglés. Y muchas gracias a todos por haberme aguantado en este rollo. Y gracias. Y los archivos de audio, ¿hay un cd o se bajan de la red? Ah, sí, claro, luego es otra cosa, sí. Dentro de la primera página del libro, hay unas instrucciones sobre cómo descargar las pistas de audio. Es prácticamente sencillo, tienes una página web, entras a la página web, vuelves tu audio, y automáticamente tienes acceso en MP3 a todas las pistas de audio. Que las puedes poner en tu teléfono, en el cable, las puedes grabar en un disco, todo lo que quieras. De hecho, antes lo grabábamos en cd, pero cada vez más estamos haciendo pistas descargables porque la gente no incluye nada que tengo. Vete a ver con el negocio. ¿Alguna otra pregunta? Baja con la niña que quiere bajar. Yo sí, yo quería darte las gracias, lo primero, porque me ha parecido súper didáctico. O sea, yo, el fútbol no me gusta mucho, pero me ha parecido muy didáctico y sobre todo por la importancia que das al contexto, que es que me parece que lo habíamos obviado. O sea, aprender un idioma es aprender también un poco la cultura del idioma que vas a aprender, la sociedad y así. Y creo que es más fácil meterte en ello. Y es que parece que no, que nos habíamos olvidado. Es como aprender un idioma, pero que no tiene nada que ver con las personas, la vida. Y esto me parece fundamental. Me ha parecido, bueno, muy didáctico además. O sea, que muchísimo. El objetivo es pasarlo bien, porque si no lo estás pasando bien, difícilmente vas a mantenerte durante cuatro meses estudiando nada. Y de hecho, hay una frase muy típica que se dice en español cuando se está estudiando inglés, que es, my finger is rich. Lo que esconde detrás de eso es que es un rollo soberano decir que tú saste rico, porque así no vas a aprender absolutamente nada. Pero si lo que te están diciendo es, oye, mira, vamos a aprender la historia de Carlos Antique Raposo, que lo que hizo fue Fraud. Fraud es Fraud. Y además, te vamos a explicar cómo, si le podrías decir, aprendes una serie de cosas que te están interesando y además lo haces mientras estás aprendiendo. Es que es una labor antropológica preciosa y fundamental. Vamos, yo lo veo... Sí, es un poco la filosofía de este caso de la marca. De hecho, para los alumnos de la idea, la UFAM tiene muchas cosas y los profesores les dicen que si hay que subirse a la mesa el primer día de clase, que lo hagan. Porque así consiguen. Llama la atención de la alumna. Que pierda de ellos la vergüenza, porque tú estás perdiendo en ese momento. Y además es mucho más sencillo, pues, mantenerte atento, ¿no? Que no te aburras, que no te parezca un rollo lo que estás haciendo, sino que es algo divertido, que te llame la atención y que te apasione, ¿no? Que tengas ganas de verlo y de hacerlo. Yo creo que es el objetivo de prácticamente cualquier atendida. Claro, sí, sí. Juan, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Juan, gracias por haber venido. Gracias a ti.